Galilea Montijo, por medio de sus redes sociales ha demostrado que ella y Legarreta poco tienen que ver, aparte del programa que conducen juntas, pues cuando Legarreta estuvo enferma de las plaquetas, Galilea no fue a verla, por el contrario si fue a ver a Gómez Montt, después Galilea hizo una fiesta e invitó a personas de Televisa a la fiesta de cumpleaños de su hijo, pero Legarreta no estaba por ningún lado, siendo que diariamente convive con ella por varias horas, pero según la revista TV Notas, es ahora cuando Galilea recibió su merecido, esto ocurrió durante la visita de Lorena Herrera en el matutino, pues luego de su intervención, aprovecharon para retratar a Andrea, Lorena y Galilea juntas, y fue en ese instante en donde para inmortalizar el encuentro subieron una selfie usando los filtros de Snapchat, pero la aplicación solo alcanzó para enfocar a Andrea y Lorena, por lo que dejaron fuera a Galilea y el desprecio fue evidente, pues incluso la producción compartió esta fotografía, lo cual muchos consideraron una burla a Galilea Montijo, pues fue gracias a que la producción que compartió dicha foto, que hizo más evidente este momento, junto a la imagen escribió la producción, es feo amar sin ser amado, pero también es feo que no alcances orejitas en el filtro, ante esto los usuarios comenzaron a decir que Galilea recibió una cucharada de su propio chocolate, pues ahora siente en carne propia que la excluyan, esto no fue provocado por nadie, pues fue la aplicación la que no reconoció la cara de Galilea, por lo cual solo Lorena Herrera y Andrea Legarreta obtuvieron el filtro de dicha aplicación, pero la producción no dudó en compartir esta imagen, con la cual solo la hizo más polémica, suscríbete para más videos.